Soy colombiana retornada del país de Venezuela. Tengo dos años de estar acá en Río Hacha. Me vine con toda mi familia, esposo e hija. Un tránsito bastante fuerte, porque fue dejar como que toda mi vida en Venezuela. Soy médico de profesión. Me recibió la comunidad suma en Guayú. La comunidad suma en Guayú está conformada por 700 familias. La mayoría de sus habitantes son indígenas Guayú, personas migrantes del país de Venezuela y colombianos retornados. Me convierto en promotora hace más o menos cinco o seis meses. Al inicio de la llegada de la enfermedad del COVID-19, como todos lo sentimos, temor, atemorizado todo. Y más nuestra cultura, Guayú, cuando hablan de muerte, horror. Entonces, poco a poco, gracias a las capacitaciones, al conocimiento que nos han regalado, fuimos acercándonos a las viviendas, a nuestros usuarios. Ya ellos han tenido la sensibilización de nosotros. Ya no lo ven como, me voy a morir. Sí tenemos el temor, pero ya quizás lo sabemos sobrellevar. El riesgo que corre la comunidad es bastante fuerte. Es una comunidad en donde son personas de escasos recursos económicos. No gozan la mayoría de un carné del CISBEN. No tenemos ninguna clase de servicio público. Hemos hecho el seguimiento casa a casa, que siempre estamos pendientes semanal de visitar nuestra familia. Si presenta algún malestar, enseguida lo vamos comunicando. En la comunidad hemos realizado bastantes actividades. La entrega de kits. Recibieron su capacitación con el doctor Yang. Todos muy contentos del conocimiento que recibieron de parte de él. Tuvimos capacitación con los jóvenes, las madres adolescentes. Ya nuestros paisanos pueden decir, me duele la cabeza, sin el temor de que se los van a llevar a una clínica y nos van a regresar. Porque nosotros siempre vamos a respetar sus costumbres y sus culturas. El rol en la comunidad como promotora, te digo que ha sido, yo lo digo, lo mejor que me pude haber pasado en el tiempo que tengo de estar en esta comunidad y de estar en este país. La oportunidad de sentirme quizá útil de prestar mi servicio a mucha gente que lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!